El primero por haber recuperado estos premios de excelencia empresarial que durante la pandemia no se pudieron celebrar y eso significa que ya pues estamos recuperando al 100% la normalidad después de la pandemia, eso es una noticia maravillosa y estamos deseando poder celebrar esa entrega de premios. Y en segundo lugar, y lo ha enunciado el presidente de la Cámara por la altura de miras y por el ejemplo que han dado recientemente tanto la presidenta como Antonio Casado, que hoy está entre nosotros, para hacer mucho más fuerte, para consolidar la institución. Para consolidar COEQ, ¿no? Es nuestra obligación de cara a todos los ciudadanos aportar estabilidad institucional y hacer que las instituciones estén fuertes y sean eficientes y a disposición de todos los empresarios en este caso y en mi caso en el ayuntamiento de todos los cartageneros. El mar. Yo creo que está el mar presente en todos los premiados, ¿no? En el caso de Texumaga, que como ha dicho, pues es una de las empresas de referencia en el mantenimiento de buques, en el caso, por supuesto, de Alfonso Torres y Ana Díaz, que al viento, trips tan cerquita de la playa, recientemente un festival como es el Hermosa Fest, que también está siendo otro de los eventos culturales de éxito. Cristina Fuentes, de la tercera generación ya de los Fuentes, que efectivamente han conseguido que una empresa familiar se haya convertido en una empresa de potencia internacional. En las mejores mesas está no solamente el atún, sino los mejores salazones. En el caso también, por supuesto, de limpieza Venus, que también Antonia, con toda la labor vinculada al mar, porque tú naciste en Málaga y desde Barcelona viniste a Cartagena, con lo cual, mar. Y por supuesto, Caetra, que como bien se ha dicho aquí, pues tenemos una hoja de ruta común con el gobierno de la región de Murcia, con su presidente, Fernando López Miras, y con su equipo, y en el caso de Joaquín, pues tiene el presidente un gran fichaje en su equipo. Joaquín es una de esas empresas con las que merece la pena trabajar durante una legislatura. Se va a convertir en un programa de vanguardia de oportunidades de futuro a través de la seguridad dual en la defensa, tanto la militar como la civil, por la experiencia que tenemos en las empresas, históricamente, y por la orientación que puede dar la Armada. Y ese potencial, pues nos va a permitir en el primer año 16 millones y medio de euros de inversión, más de 1.500 empleos, y por supuesto, estamos todos implicados, gobierno regional, el ayuntamiento, con esa mesa de formación para las nuevas industrias y los empresarios, para que este proyecto sea un proyecto de éxito en el presente y en el futuro. Trofeo. Un nuevo trofeo que nos habéis hecho, Joaquín. Es absolutamente espectacular. Un nuevo trofeo que representa la comarca del campo de Cartagena, nos representa a todos, a los ocho municipios que componen el territorio COEC, nuestra comarca, y que son símbolo de lo que tiene que ser unidad, unidad empresarial. Aquí vemos un territorio, un territorio unido, y unos empresarios unidos, como no puede ser de otra forma, porque al final nuestra unión es la que hace la fuerza y la que nos permite alcanzar el éxito de nuestras reivindicaciones. ¿Verdad, alcaldesa? Todos lo sabéis, que se trata del impulso de las tecnologías duales de uso civil y militar en los ámbitos de defensa, seguridad y reconstrucción. Yo aquí, en la grandeza de este premio, en primer lugar, agradecer al Gobierno regional que haya elegido a la comarca de Cartagena como uno de los grandes actores en este proyecto, que es un proyecto ilusionante, que es traversal, que recorre todo el tejido productivo de la sociedad y, sobre todo, porque nos haya dado cabida a los actores que, sin duda alguna, van a hacer de este proyecto en los próximos años algo muy atractivo y muy ilusionante. Una componente, aparte de la acción social que estoy diciendo, de nuestra gestión, es puramente empresarial. Yo, nada más que voy a dar un dato, si doy mucho, puede inducir a error. 192 trabajadores tenemos para cumplir con nuestra obligación, con nuestra acción social.